Con un llamado a la responsabilidad de todos los partidos para que no alienten el mal humor social, el Ministro del Interior, Sorencio Randazzo, explicó cómo serán las elecciones del domingo 14 de agosto y cómo se difundirá la información de los comicios. Antes de contar y explicar el motivo de esta conferencia que tiene que ver con el escrutinio provisorio que vamos a desarrollar el próximo domingo 14, quiero hacer un llamado a la responsabilidad de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, porque vemos con preocupación cómo en los últimos días se han intensificado supuestos reclamos que intentan generar un proceso de mal humor social, de inestabilidad. Son los mismos de siempre, son los mismos que frente a procesos electorales, queriendo sacar un dudoso provecho, apelan a la violencia, a la inestabilidad, a la irresponsabilidad. Nosotros como hombres de la democracia apelamos al diálogo, a la responsabilidad, y sobre todo teniendo en cuenta un momento tan trascendente para la democracia, que es ni más ni menos que cuando el ciudadano concurre a votar. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para terminar esa vieja cultura de la elección a dedo, para que esa elección esté en manos de millones y millones de dedos argentinos, que vayan a definir quiénes van a ser los candidatos a las elecciones generales. Hay parte de una dirigencia política que sueña con los viejos vicios de la política, con que los candidatos los seleccionen, las burocracias partidarias, pequeños grupos de afiliados, y no el conjunto de la ciudadanía que libremente lo hace siempre cuando concurre a votar. Apuntan a generar un proceso de inestabilidad, de mal humor social, frente a una contienda electoral.